Ok, vamos a revisar. Vale, espero que la conexión nos ayude para que podamos llegar a buen término con este tema que, insisto, se llama funciones de varias variables, ¿ok? Si hay problemas con la conexión, les ofrezco una disculpa antemano. Y bueno, vamos a ir avanzando para tratar de llegar a buen término, ¿sale? Funciones de varias variables. Ok, nosotros en la preparatoria seguramente vimos el tema de funciones. Ajá, probablemente en cuarto semestre cuando se empieza a ver un poquito precálculo y el análisis de las diferentes funciones matemáticas que existen. Ajá, vieron a lo mejor funciones lineales o de primer grado, funciones cuadráticas o de segundo grado, funciones exponenciales, logarítmicas, funciones racionales. Ajá, y trigonométricas probablemente y algunas otras funciones por ahí especiales como la función escalonada, la función constante, la función identidad, etcétera, etcétera. Ok, y a partir del análisis de esas funciones se empezaron a describir algunas características de esas funciones. Una de las características que se explica cuando se empieza a hacer análisis de funciones es lo que conocemos como dominio de una función. Ajá, y también otro concepto importante es el rango de una función. Pero bueno, antes de llegar a esos conceptos para retomarlos como parte de la explicación, debemos recordar que una función es una asociación de variables. Ajá, entonces para tener una función necesitamos tener una relación o un nexo entre dos variables, ¿ok? Una relación o nexo entre dos variables. Una que por lo general se llama variable independiente y otra que se llama variable dependiente. Ajá, y en la prepa seguramente nos enseñaron que esas variables por lo general están representadas con las letras x y y. Ajá, y que en algunos casos a la y la representan como f de x porque se está expresando una función que depende de la variable x, ¿no? Entonces empezamos a hablar de que hay variables independientes y también que hay variables dependientes. Y como les decía, por lo general la variable independiente la vienen representando con la letra x y la variable dependiente la vienen representando con la letra y y ya cuando se empieza a ver un cálculo a nivel superior esta y a veces la expresan como f de x. Ajá, con esa simbología. Y bueno, esta simbología de f de x ya es muy utilizada en el cálculo cuando empiezan a ver derivadas, cuando empiezan a ver integrales, cuando ya se empiezan a meter en cuestiones de ese tipo. Bueno, entonces hasta ahí creo que no les he explicado nada nuevo, ¿ok? Entonces, hay varias maneras de definir o representar una función. Ajá, entonces por ejemplo, tenemos que podemos representar una función mediante una ecuación o una expresión algebraica. Entonces entraríamos a las formas de representar una función, ¿ok? Entonces nosotros podemos presentar o identificar o reconocer una función en diferentes formas. La primera, como les acabo de mencionar, es mediante una ecuación o una expresión algebraica. ¿Vale? Entonces, esta es una de las formas más comunes de que se nos presente una función. E incluso cuando nosotros vemos la expresión algebraica de la función, podemos identificar el grado de la función, podemos identificar e incluso la figura o la gráfica que nos va a generar esa función. Ajá, entonces podemos tener una función, por ejemplo, la siguiente. Una función muy sencilla, y igual a 3x menos 4, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en esta función, y igual a 3x menos 4, nosotros podemos identificar de manera inicial el grado de esa función. ¿Alguien me puede decir de qué grado es esa función? El primer grado. Es correcto, es una función de primer grado. Ajá, entonces, al ser de primer grado, yo recordando mis conocimientos previos, puedo determinar que si yo grafico esa función de primer grado, ¿qué me saldría en mi gráfica? Una recta, ¿no? Es correcto, así es, porque me enseñaron que toda función de primer grado, en su gráfico me va a dibujar una línea recta. Ajá, lo que nosotros conocemos como función lineal. ¿Ok? Y entonces, al ser una función lineal, entraríamos en el asunto de que podríamos analizar algunas propiedades de esa función lineal. Ajá, la vamos a anotar por aquí, función, función lineal. Ajá. Y entonces recordamos algunas características de la función lineal. Una de ellas es que una función lineal tiene una pendiente. Ajá. ¿Alguien sabe lo que es la pendiente de una función lineal o la pendiente de una recta? ¿Alguien que recuerde sus conocimientos de matemáticas 3 de geometría analítica? La inclinación de la recta con respecto al ángulo. La inclinación de la recta con respecto al ángulo. Perfecto, muy bien. Bueno, sí, en efecto, la pendiente de una recta es la inclinación de la recta. Suele medirse esa pendiente como la inclinación de una recta con respecto al eje X o al eje horizontal. Ajá. Recordando que obviamente el plano cartesiano tiene dos ejes, el eje horizontal, el eje X y el eje Y. Y, bueno, cuando nosotros tenemos una función lineal, por lo general, la línea recta que se forma presenta una inclinación. Ajá. Y a esa inclinación se le puede medir mediante un concepto llamado pendiente. ¿Ok? Y, bueno, en efecto, como dice Emanuel, en el chat, ¿verdad? Esa pendiente se representa con la letra M minúscula. Entonces, empezamos a trabajar con el hecho de que una función lineal, a la hora de ser graficada en un plano de dos dimensiones, X y Y, puede presentar una inclinación. ¿Verdad? Entonces, con mucha imaginación, esta es una función lineal. Y, entonces, empezamos a tener que esa recta tiene una pendiente. ¿Ok? Y, bueno, el obtener una pendiente de una recta, pues nosotros la podemos obtener de diferentes formas, ¿verdad? Hay una fórmula muy clásica para el cálculo de la pendiente, que nos enseñan en la prepa, que es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, que seguramente es la fórmula que más conocen o de la que más se acuerdan, ¿no? Entonces, probablemente esta sea la fórmula para calcular la pendiente. Ahora, obviamente, esta fórmula es muy aplicada cuando se conocen, por ejemplo, este, dos puntos por donde pases a pendiente y, hablando ya en sentido más amplio, cuando ya se empieza a trabajar con cálculo, esta pendiente se puede expresar como el diferencial de Y, como lo plantea este Manuel, entre el diferencial de X, ¿vale? Ya hablando de una manera más general. ¿Ok? Entonces, bueno, este, sí, se ve, se ve un poco, este, borroso la, la pantalla, pero no, no es cuestión de la, de la cámara. Le eché una limpia, nomás que, este, sí, algo pasa con el enfoque ahí. Así que, bueno, este, les pido paciencia y también por la conexión, que no es, no es la mejor, pero trabajaremos en ello, se los prometo. Ok. Sin meterme mucho en el terreno de la pendiente, pues, es una de las características que podemos, este, apreciar en una, en una recta, ¿sale? Y, obviamente, si yo conozco la pendiente, pues, también puedo calcular el ángulo de inclinación, ajá, el ángulo de inclinación de esa pendiente. Entonces, para eso, para calcular el ángulo, que en este caso yo lo represento con la letra teta, ¿verdad? El ángulo de inclinación de esa, de esa recta, entonces yo puedo hacer un cálculo de tangente a la menos uno, o como ustedes lo conocen también como arco tangente, de el valor de la pendiente. Es decir, una vez que yo ya conozco la pendiente de la recta, entonces puedo calcular el ángulo de inclinación. ¿Sale? Entonces, bueno, hasta ahí espero que vayamos, que vayamos bien. Ahora, en este caso, por ejemplo, tengo la función y igual a 3x menos 4. ¿Alguien me podría decir cuánto vale la pendiente de esa función? ¿Alguien recuerda cómo saber la pendiente con solamente ver la ecuación? No, bueno. Ok, a ver, vamos a ver un pequeño recordatorio extra. Cuando tenemos la ecuación de una función de primer grado, nosotros debemos recordar que esa expresión algebraica nosotros la podemos mostrar o presentar en diferentes formas. Entonces, recordarán seguramente conceptos como ecuación general, ecuación simétrica, ecuación ordenada al origen. Ajá. Entonces, este, esa, esa, esa función o esa ecuación se puede expresar de diferentes formas. Ajá. Entonces, este, les prometo mandarles foto de todas estas, este, de todos estos apuntes, ok, para que vaya quedando un poquito más claro con la explicación que les voy dando. Ok. Entonces, sí, como bien dicen aquí en el chat, ¿verdad? Este, se despeja o se iguala a cero, todo depende de cómo quieren mostrar su ecuación. Ajá. Entonces, por ejemplo, en este caso, si la ecuación original es y igual a 3x menos 4, ajá, si esta es la, la función original, si yo la igualo a cero, me quedaría, primero, y menos 3x más 4 igual a cero, primero estoy moviendo los términos de la derecha a la izquierda y obviamente al pasarlos a la izquierda hay un cambio de signos, ¿verdad? El que está sumando pasa restando y el que está restando pasa sumando. Tenemos y menos 3x más 4 igual a cero, pero no basta con igualar la ecuación a cero, también se tiene que ordenar. Ajá. Entonces, para ordenarla, primero se escribe el término con x, que en este caso es menos 3x, después va el término con y, que en este caso es más y, y finalmente el término independiente, si es que lo hay, que en este caso es un más 4, y entonces ya se iguala a cero. Ajá. Entonces, en este momento yo puedo decir que mi ecuación o mi función está ordenada y que está igualada a cero. Ajá. No he terminado porque lo que ahorita estoy haciendo es representar la ecuación de mi función en su forma general. Y como ustedes recordarán en sus clases de prepa, la forma general de una ecuación lineal es de la forma ax más by más c igual a cero. Es decir, tenemos que llegar a esta estructura. ¿Cómo identifico esta estructura? Que mis términos están igualados a cero. También sabemos que están ordenados primero el término con x, luego el término con y, luego el término independiente, pero además una característica adicional es que el término con x sea positivo. Ajá. Entonces, en este caso yo observo que el término con x es negativo. Recuerden que me quedó menos 3x más y más 4 igual a cero. entonces, en esos casos la ecuación completa se multiplica por menos 1 para que haya un cambio de signos. Así me quedaría finalmente 3x menos y menos 4 igual a cero. Cuando yo multiplico toda la ecuación por menos 1, lo único que sucede es un cambio de signos. Y entonces, esta expresión que estoy encerrando en color rojo es justamente la ecuación general de esta función que estoy analizando. 3x menos y menos 4 igual a cero. Ajá. Esta es la ecuación general. ¿Ok? Es una manera de representar una ecuación de primer grado. Pero no es la única. La expresión original, la que les puse al principio, esta de aquí, y igual a 3x menos 4, es exactamente la misma que la que acabo de obtener. Solamente que la primera función está expresada en su forma simple. Ajá. Entonces, se le conoce como ecuación simple. O también se le conoce como ecuación ordenada al origen y tiene una representación general que es la siguiente. y igual a mx más b. Ahí está. Y igual a mx más b. Y justamente cuando mi función está expresada en su forma simple o en su forma ordenada al origen, es justamente de esta manera cuando yo puedo saber el valor de la pendiente sin la necesidad de hacer alguna, utilizar alguna fórmula o hacer algún cálculo. Ajá. Entonces, nuevamente, si yo quiero saber cuál es el valor de la pendiente en una función lineal, necesito que esa función lineal esté expresada en su forma simple. en este caso hice la transformación a ecuación general pues nada más para hacerles un recordatorio de cómo transformar quizá una ecuación simple a una ecuación general. Pero en realidad si yo quería saber el valor de la pendiente, no tenía que haber hecho ninguna transformación. Ya tengo mi función en su forma simple. ¿Cómo sé que está en su forma simple? Porque la función ya tiene despejada la letra y. Si ustedes observan el modelo de una ecuación simple, del lado izquierdo está la y totalmente sola, positiva, y esa y está igualada a un término que tiene la letra x o la variable x y otro término que puede estar sumando, puede estar restando, que es un término independiente. Entonces, si observan el modelo matemático, el término que acompaña la x, el coeficiente o el numerote que acompaña la x es el valor de la pendiente con todo y signo, claro. Entonces, ya nada más para concluir, para este ejemplo, la pendiente de la recta es 3 positivo, ¿ok? Entonces, la pendiente vale 3, ¿vale? para acabar para acabar pronto. Y entonces, nada más para que esto quede claro, si yo, por ejemplo, tengo otras funciones, ejemplos, ajá, ahí está. Entonces, si yo tengo más funciones, por ejemplo, y igual a 1 tercio de x menos 8, la pendiente vale 1 tercio, ajá, es el número, sea este entero o fracción que acompaña a la variable x, ese es el valor de la de la pendiente. Si yo tengo otra función que sea f de x igual a 5 menos 3x, ajá, que tenga yo esta función f de x igual a 5 menos 3x, bueno, de entrada, aparentemente está desordenada, ajá, la función, porque primero iría el término con x y luego iría el término independiente, pero en este caso para fines prácticos no pasa nada, la pendiente va a seguir siendo el valor que acompaña a la x, en este caso el valor que acompaña es un menos 3, la pendiente vale menos 3, ok, y así podríamos ir citando más ejemplos, ahora, si tuviéramos este, una ecuación general, por ejemplo, 5x menos 8y más 20 igual a 0, ajá, que tuviéramos una ecuación general, para nosotros saber la pendiente, tendríamos que transformar esta ecuación general en una ecuación simple, y eso solamente va a ocurrir si nosotros despejamos ¿qué cosa? la variable y, tenemos que despejar la letra y en esta ecuación general, para saber cuál es el valor de la pendiente, alguien me podría decir cuánto vale la pendiente, la ecuación es 5x menos 8y más 20 igual a 0, ajá, entonces, habría que hacer un despeje, ¿verdad? me dice su compañero que es Emanuel, que es 5 octavos, vamos a revisar, ¿ok? una manera es despejando la letra y y ahorita les explico cuál es la otra forma, ¿ok? pero bueno, vamos a hacer el despeje de esta ecuación, ¿ok? tendríamos del lado izquierdo el menos 8y que es igual a menos 5x porque cambia de signo menos 20 porque también cambia de signo ajá el despeje ustedes lo pueden hacer de la manera que ustedes crean conveniente siempre y cuando no rompan las reglas matemáticas a lo mejor hay a quienes este se les se les hizo más fácil mover el 8y positivamente al lado derecho ajá pero por lo general las variables que se despejan se trata de que queden en la izquierda entonces como voy a despejar la y los dos términos que no tienen la y los paso a la derecha ¿ok? después para quitar este menos 8 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo entonces tendría menos 5x menos 20 todo dividido entre menos 8 ahí está ajá y entonces al tener un único divisor yo puedo como se dice coloquialmente partir esa división o partir esa fracción eso significa que el menos 5x lo voy a dividir entre menos 8 y también el menos 20 lo voy a dividir entre menos 8 de ahí tendría entonces y igual menos entre menos es más 5x entre 8 pues es 5 octavos de x o 5x entre 8 como lo quieran ver y después aquí adelante menos entre menos da más 20 octavos se puede simplificar la fracción ¿verdad? entonces me quedaría 5 medios ¿ok? entonces recuerden que cuando se trabaja con fracciones o quebrados hay que tratar de simplificar en la medida de lo posible las fracciones entonces entonces me quedaría esta expresión con fracciones entonces y igual a 5 octavos de x más 5 medios esta sería la ecuación simple que resulta de haber transformado esta ecuación general que tengo aquí y entonces una vez que ya hice la transformación ya puedo saber con precisión cuál es el valor de la pendiente y como ya lo comentó su compañero hace ratito la pendiente es igual a 5 octavos en este caso es una fracción positiva ajá la pendiente vale 5 octavos ¿ok? ¿vale? entonces ahí está entonces este esa es una manera de saber cuál es el valor de la pendiente cuando tenemos una ecuación general necesitamos transformar la situación simple para saber el valor de la pendiente no es la única manera hay otra forma con una este formulita ajá entonces pero para esto debemos este saber que una ecuación general el modelo de una ecuación general es este que les puse aquí arriba ax más by más c igual a cero y entonces como yo ya sé cuál es el modelo de una ecuación general puedo empezar a asociar el valor de las letras a b y c con los coeficientes que me aparecen en mi ecuación en otras palabras para este ejemplo a vale 5 b vale menos 8 y c vale 20 con todo y signos claro ajá entonces una vez que yo ya tengo esa asociación entonces yo recuerdo que en la prepa me dijeron que para poder yo calcular la pendiente de una ecuación general sin necesidad de hacer mi despeje a mí me dijeron que la pendiente se puede calcular mediante la siguiente expresión pendiente igual a menos a entre c ok esta es la formulita que me permite calcular la pendiente de una ecuación que está en su forma general menos a entre c entonces si ustedes la aplican para esta expresión vamos a llegar al 5 octavos no hay necesidad de hacer el despeje de la variable y entonces observen pendiente es igual menos a para este caso a vale 5 entonces sería un menos 5 este negativo ya viene en la fórmula ok así es la fórmula ya trae un negativo aquí si el valor de a fuera negativo entonces se juntarían dos negativos ok habría que tener cuidado con esos detalles entre el valor de c digo perdón aquí era el valor de b sí 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 apenas estoy despertando sí es b aquí en la fórmula sí 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 ahí está ahí está entonces en este caso b vale menos 8 entonces la división sería menos 5 entre menos 8 ajá ahí está y entonces al aplicar leyes de los signos menos entre menos es más y ya la pendiente me quedaría 5 octavos que es justamente lo mismo que se obtuvo cuando se despejó la variable yen ok entonces ustedes recuerden que en matemáticas pues las posibilidades este de resolver un problema pues son diversas a veces hay dos maneras de resolver a veces hay tres y aquí lo importante pues es tratar de elegir el camino que ustedes conozcan ajá el que mejor dominen y que les permita llegar al resultado correcto ok vale este hasta aquí vamos vamos bien vale perfecto gracias este todas estas anotaciones se las voy a compartir al ratito les voy a tomar este foto y se las voy a este mandar ajá este la próxima sesión voy a hacer prueba con un pizarrón a ver si las cosas se ven un poquito mejor por supuesto que sí tendría que ser porque en el pizarrón pues escribo este más más grande no entonces bueno vamos avanzando en ese terreno ok ya me extendí un poquito con el asunto de las funciones lineales pero las funciones lineales son este una de las tantas funciones que este que se ven en la en la prepa verdad pero es una de las más este conocidas de las más populares de las más utilizadas ajá bueno ya nada más para cerrar este capítulo de las funciones lineales una vez que nosotros sabemos el valor de la pendiente de una recta en este caso por ejemplo que la pendiente es cinco octavos ajá nosotros este sabemos que la pendiente es una inclinación entonces cuando hablamos de inclinaciones si nosotros dibujamos rápidamente aquí un plano cartesiano con su eje x y su eje y podemos de alguna manera determinar que la inclinación de una recta puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha ajá es decir que tengamos una inclinación hacia la izquierda como sería este caso o una inclinación hacia la derecha como sería este caso para este ejemplo la pregunta es para este ejemplo de la función y igual a cinco octavos de x más cinco medios alguien me podría decir sin llegar a la gráfica hacia dónde se inclinaría esta función yo lo único que conozco de la función es su ecuación y igual a cinco octavos de x más cinco medios sin llegar a la gráfica hacia dónde se inclinaría esta función alguien sabe la derecha hacia la derecha ok cuál es la razón por la cual argumentas que es hacia la derecha porque el coeficiente del primer término es positivo ok ok muy bien tienes tiene razón este Ivana en efecto bueno el al yo ver la expresión me doy cuenta más allá de que el coeficiente del primer término es el signo de la pendiente ajá entonces como el signo de la pendiente es positivo en la prepa les debieron de haber dicho que cuando el signo de la pendiente es positivo la inclinación de la recta es hacia la derecha ajá en una tendencia ascendente ok en cambio si la pendiente tuviera signo negativo entonces el valor bueno mejor dicho la tendencia de la gráfica sería descendente y obviamente su inclinación sería hacia el lado izquierdo ok entonces este la pendiente si la pendiente es positiva la inclinación es hacia la derecha si la pendiente es positiva es hacia la derecha si la pendiente es negativa entonces la inclinación es hacia la izquierda entonces este tipo de detalles este se supone que se los van explicando en la en la prepa y que incluso a muchos nos sirven para para tenerlos como referencia cuando vamos a presentar un examen de admisión no tenemos necesidad de graficar propiamente la función para poder saber la inclinación de esa recta bueno ahí está con ese episodio termina un poquito el asunto de las funciones lineales ok pero insisto no son las únicas funciones que tenemos a nuestro alrededor hay otras funciones que también existen y que también son muy muy populares entre nosotros como es el caso de las funciones cuadráticas ok entonces vamos a anotar por aquí funciones cuadráticas también llamadas funciones de segundo grado muy bien de segundo grado perfecto ahora vamos a hacer un pequeño recordatorio que figura se forma cuando yo grafico una función de segundo grado alguien que me pueda decir parábola una parábola es correcto un exponencial dice aquí este grado curva bueno es una curva es una curva pero el nombre técnico es una parábola es una parábola la que se forma entonces es una manera de identificar una función de segundo grado ahora en la preparatoria les debieron de haber platicado que una parábola puede abrir en diferentes formas la parábola es como una especie de u de letra u ajá a veces un poquito más abierta un poquito más más errada no entonces si yo tengo mi plano cartesiano x con y y voy a dibujar una parábola pues esta parábola puede abrir mucho o puede no abrir tanto ajá todo depende de la naturaleza de la de la función ajá pero en términos sencillos tienen la misma forma por eso es que ambas son funciones de segundo grado ahora aquí hay una situación muy especial cuando nosotros vimos el tema de parábolas cuando nosotros vimos el tema de parábolas seguramente nos platicaron que una parábola puede abrir en cuatro formas diferentes ajá si nosotros partimos de que nuestra nuestro plano cartesiano tiene su x y su y su eje de las abscisas y eje de las ordenadas ajá seguramente a mí me platicaron en la prepa que una parábola puede abrir en cuatro formas distintas entonces podemos partir de que abre hacia arriba podemos decir también que abre hacia abajo podemos abrir hacia la izquierda y podemos abrir hacia la derecha ajá entonces cuando vieron el tema de parábola en tercer semestre geometría analítica les debieron de haber platicado que una parábola puede abrir en estas cuatro posiciones diferentes ok ahora el hecho de que esta para una parábola puede abrir en cuatro posiciones diferentes no significa que las cuatro posiciones me representen una función cuadrática ok porque una cosa es la parábola la parábola como tal es la figura ajá la figura que se forma que en este caso es esta que se está formando aquí que puede abrir en diferentes posiciones las cuatro son parábolas sin embargo no este son funciones las cuatro gráficas que tenemos aquí si yo este le pusiera incisos a cada gráfica que este fuera el inciso a este el inciso b este el inciso c y este el inciso d mi pregunta es ¿cuáles de los incisos representan funciones de segundo grado? alguien que me pudiera decir de estas cuatro este parábolas que tengo aquí en la hoja marcadas con el inciso a b c y d cuál de esas cuatro o cuáles de esas cuatro me representan una función ok me dice Ivana que a a que esté de acuerdo con ella o que no esté de acuerdo o ni vea yo estoy de acuerdo pero no estoy seguro si la vez también sea ok no estás seguro si la vez también sea ok si todo dependiendo cual sea la variable dependiente ninguna dice Daniel ok bueno todo esto que les estoy platicando es un repaso de prepa yo sé que que si lo vieron pero de repente pues este agarrarlos de bajada pues es un poco difícil yo lo sé y además pues apenas están despertando ¿no? pero este su compañera Ivana tiene razón las dos gráficas que me representan funciones son las que están marcadas con el inciso A y con el inciso B ok bueno la explicación o la razón del por qué el inciso A y el inciso B son funciones ahorita se las voy a platicar este dice Quetzal C y D son hipérbolas no 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 son hipérbolas porque porque las hipérbolas recuerden recuerden que las hipérbolas en términos muy prácticos las hipérbolas es como si tuviéramos dos parábolas juntas en un mismo gráfico ajá así entonces esta es una hipérbola cuando tenemos dos figuras que se parecen a las parábolas que están juntas una encontrada con la otra en el mismo gráfico en el mismo plano cartesiano esto es una hipérbola ajá y entonces en este caso el inciso c y el inciso d no pueden ser hipérbolas porque no cumplen con esta característica ajá también son parábolas es decir el a b c y d las cuatro los cuatro gráficos son parábolas ajá la discusión aquí era saber cuáles representan una función y cuáles no ajá vale entonces este esa es la la situación ahora el por qué es una función o por qué el inciso a y b son funciones ajá hay varias maneras de de dar una explicación o de justificar esto pero la manera más sencilla y que y que aplica para cualquier gráfico la siguiente si quiero saber yo si una gráfica me representa una función o no es la siguiente se aplica lo que se conoce como criterio de la línea vertical ajá criterio de la línea vertical así se llama el concepto entonces empiezas a analizar tu situación y dices bueno si yo quiero saber si una gráfica me representa una función o no necesito necesito aplicar el criterio de la línea vertical y que es el criterio de la línea vertical es el trazo de varias líneas verticales dentro de mi gráfica dentro de mi gráfica ajá entonces lo primero que hago es ok tengo una función bueno mejor dicho tengo una gráfica porque lo que estoy determinando es si es función o no entonces vamos a suponer que tenemos esta gráfica x y y y entonces yo tengo este gráfico así ok sabemos que es una parábola pero yo quiero saber si esa parábola me representa una función o no para eso voy a utilizar el criterio de la línea vertical ¿qué me dice el criterio? yo tengo que trazar líneas verticales sobre mi gráfico entonces yo trazo líneas verticales aleatoriamente pueden ser dos líneas, tres líneas la idea es que se tracen la mayor cantidad de líneas que se pueda yo como estándar por lo general dibujo cuatro o cinco líneas en las diferentes posiciones de mi gráfico pueden ser este cuatro o cinco líneas pero traten de abarcar todo el gráfico desde el extremo izquierdo hasta el derecho y recuerden son líneas verticales ajá entonces por ejemplo haciéndolo pues aquí tengo una línea aquí tengo otra por aquí pongo otra por aquí pongo otra en este ejemplo dibujé cuatro líneas verticales ajá y oiga profe y estas líneas como para qué o qué ah bueno el criterio de la línea vertical lo que me dice es lo siguiente si todas las líneas que tú trazaste todas absolutamente todas tocan tocan al gráfico a tu línea de tu gráfica en este caso a la parábola ajá si todas las líneas que tú trazaste tocan una sola vez en un solo punto a tu gráfico si todas las líneas que tú dibujaste este tocan solamente una vez a la gráfica entonces esa gráfica me representa una función en este caso si ustedes observan en la primera línea solamente corta la gráfica una vez por eso marco el punto aquí para la siguiente línea también toca una sola vez lo mismo pasa con la siguiente línea y con la cuarta línea que yo dibujé e incluso si yo dibujo una quinta línea también va a tocar una sola vez entonces como cada línea toca una sola vez a la gráfica yo puedo este decir o puedo concluir que si es una función ajá es una manera práctica de saber o de averiguar si una gráfica me representa o no me representa una función ajá en términos muy matemáticos porque esto no quiere decir que no sea matemático esto si lo buscan en un libro está ajá simplemente en términos prácticos matemáticamente hablando lo que sucede es que para el caso de esta gráfica si yo hiciera una tabla de valores porque recordemos que antes de llegar a una gráfica hay una tabla de valores una tabulación ajá que es otra forma de representar una función hay una tabulación ok entonces recordemos que en una tabulación para cada valor de x para cada valor de x hay uno y solo un valor en y único ajá entonces a lo mejor aquí al 5 le corresponde un 8 al 4 un 12 estoy poniendo una tabla al azar esta tabla no tiene nada que ver con esto el 6 le asocia un 20 y al 7 un 50 nada más por ejemplificar este un poquito lo que es el concepto de función a cada valor de x le corresponde uno y solo un valor de y distinto ajá entonces este no no debe de no debe de haber este problemas en ese sentido para cada valor de x le corresponde un valor de un valor de y cuando una gráfica no me representa una función entonces sucede algo como lo que vamos a hacer a continuación voy a dibujar una segunda gráfica ok entonces tengo aquí mi eje x y mi eje y y entonces voy a tratar de hacer un gráfico por ejemplo este que también es muy popular entre ustedes bueno aquí me salió medio torcido pero ahí está ¿qué figura es esta? con mucha imaginación claro es una circunferencia ajá un círculo jajá dice Norma ok es una circunferencia ok si yo aplico el criterio de la línea vertical en el momento que yo trazo la primera línea así aparentemente toca en un solo punto a mi gráfico y me puedo ir con la finta que ese gráfico me representa una función entonces el criterio de la línea vertical lo que me dice es no campeón no 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 con que al dibujar una línea o dibujar una línea vertical no me basta para saber si una gráfica me representa o no una función me tienes que dibujar al menos dos o más ¿no? entonces con una línea vertical no basta ¿qué pasa cuando hago una segunda línea vertical? al hacer el trazo me doy cuenta que aquí toca esta segunda línea vertical toca dos veces al gráfico una en la parte de arriba y otra en la parte de abajo como se alcanza a apreciar aquí en el dibujo que acabo de hacer ajá y es ahí donde se alcanza a apreciar aquí en el dibujo y es ahí donde se establece la diferencia entre relación y función esta es una relación no es una función la respuesta podría ser no es una función o también podría ser es una relación ¿ok? y bueno no tiene sentido que siga trazando líneas verticales porque en el momento que encuentre una que toque dos veces o más yo ya sé yo ya sé que ese gráfico no es una función ajá entonces eso es lo que sucede ahora ¿qué pasaría si en vez de que fuera una gráfica fuera una tabla de valores como esta una tabulación ¿cómo se comporta la tabulación en esos casos cuando no es una función? pues bueno vamos a hacerlo dibujo mi tabla de dos columnas x y y ajá y entonces lo que sucede es lo siguiente fíjense bien igual a esta tabla no tiene nada que ver con esta yo nada más lo que quiero es que vean el comportamiento de los números ajá espero que se vean un poquito ¿qué es lo que pasa en una tabulación o en una tabla cuando no me representa una función? quiero que se den cuenta que los valores de x los valores de la variable independiente se repiten ajá dense cuenta que se repiten aquí tengo un valor 8,10 que sería un punto y tengo otro punto que es 8, menos 10 tratando de entenderlo de otra manera lo que sucede es lo siguiente para un mismo valor de x para un mismo valor de la variable independiente existen dos o más porque pueden ser más existen dos o más valores de la variable y entonces dense cuenta que por ejemplo para el valor 8 hay un valor 10 en y y también hay un valor menos 10 en y ajá para este mismo valor de x hay dos valores de y en el momento que sucede eso ya estamos hablando de que esta tabulación si yo la la grafico me va a graficar una relación no me va a graficar una función ajá entonces eso es lo que sucede es una manera de identificar en una tabla si esa tabla me representa una función o me representa una relación ok entonces vamos vamos un poquito aprendiendo de todo haciendo un poquito de repaso de las funciones y esto del criterio de la línea vertical o de las tabulaciones para saber si una gráfica o un o una expresión me representa función o relación es este aplica para todos los gráficos que hay entonces si me regreso un poquito al ejercicio de hace rato que les preguntaba yo cuáles gráficas me representan una relación y cuáles me representan una función pues ahora con lo visto ya se dan cuenta que el inciso c y el inciso d no me representarían una función si yo aplico el criterio de la línea vertical de manera imaginaria sin necesidad de trazarlo aquí al trazar una línea vertical va a tocar dos veces al mismo tiempo y aquí también va a tocar dos veces al mismo tiempo ok entonces poco a poco vamos este refrescando un poquito la memoria mi pregunta es en la prepa les hablaron del criterio de la línea vertical ya lo sabían creo que no ok bueno pues entonces este pues es un recordatorio quizá lo mejor algunos este no si se los enseñaron y no pusieron atención este tema del criterio de la línea vertical normalmente lo vemos porque este yo también trabajo en prepa este al principio del semestre cuando se empiezan a ver este introducción a funciones se trabaja un poquito el criterio de la línea vertical justamente para ver si una gráfica es o no es una función entonces como generalmente al principio del semestre como que les entra la flojera y como que les vale dicen ah pues apenas vamos empezando ahorita en un mes como que ya me pongo las pilas no entonces ni nos pelan verdad pero bueno ya nos pelan en el extraordinario en fin ahí está el asunto entonces eso es lo que pasa con la definición de si un gráfico me representa o no una función ok bueno ahí está ahora retomando un poquito el asunto de las funciones cuadráticas una función cuadrática como tal no tiene una pendiente de una recta porque no es una recta justamente ajá no es una línea recta entonces en el caso de las funciones cuadráticas podemos analizar otras características de esa función ok entonces vamos a retomar el asunto función cuadrática o de segundo grado ok ahí está entonces una función cuadrática o de segundo grado en su forma general está representada de la siguiente manera ax cuadrada más bx más c todo eso va igualado a la variable y ajá entonces y es igual a ax cuadrada más bx más c y muchas veces este nos sirve tener representada una ecuación en esta forma porque nos ayuda a encontrar los valores de algunas características de la función cuadrática ajá entonces vamos a suponer que tengo una parábola que abre hacia arriba que es probablemente la parábola más clásica que encontramos vamos a hacer un dibujo rapidito de una parábola que abre hacia arriba en una parábola yo puedo identificar varias cosas la primera es identificar la orientación de la parábola que es la orientación hacia donde abre la parábola ajá entonces en este caso al hablar de funciones únicamente de las funciones como ya vimos hace rato la parábola en el caso de las funciones únicamente puede abrir hacia arriba o hacia abajo nada más al ser una función la parábola únicamente abre hacia arriba o hacia abajo ok entonces en este caso la orientación que tenemos es que abre hacia arriba ok en este caso la parábola abre hacia arriba ahora obviamente cuando nosotros tenemos la gráfica pues de volada de volada tenemos la orientación con solo verla sabemos si abre hacia arriba o hacia abajo pero si tuviéramos una ecuación por ejemplo y igual a 5x cuadrada menos 7x más 12 suponiendo que tenemos esta ecuación que me representa una función de segundo grado ¿cómo sé que es de segundo grado? por el exponente máximo que tiene la variable x ajá en este caso el exponente más grande que hay es el exponente 2 y es el que me dice el grado de la función por eso es de segundo grado si aquí me apareciera un 3 como exponente más grande entonces sería una función de tercer grado y una función de tercer grado ni siquiera me va a dibujar una parábola ya me dibuja otras cosas bueno entonces tengo mi función de segundo grado y igual a 5x cuadrada menos 7x más 2 la pregunta es esta ecuación es una parábola que abre hacia dónde hacia arriba o hacia abajo hacia arriba ok como se Ivana porque abre hacia arriba porque el primer término es mayor a cero ok porque el primer término es mayor a cero o como dice Manuel el término es positivo ¿cuál término profe? el término cuadrático es decir el signo del término que tiene la x cuadrada ajá es un signo positivo entonces al ser un signo positivo entonces la parábola con total seguridad va a abrir hacia arriba ajá entonces si ponemos otro ejemplo como f de x igual a menos un medio de x cuadrada menos 7 ajá en este caso menos un medio de x cuadrada menos 7 yo observo que mi coeficiente que acompaña a la x cuadrada es un coeficiente negativo entonces al ser un coeficiente negativo yo puedo de alguna manera asegurar que si yo grafico esta función la parábola entonces va a abrir hacia abajo ¿ok? ¿cómo sé si abre hacia arriba o hacia abajo? viendo el signo del término que está elevado con la bueno del término que tiene la x elevada al cuadrado esa es la manera de saber si abre hacia arriba o hacia abajo así de sencillo pero no es la única característica que podemos analizar en una función cuadrática también podemos este obtener algunos puntos clave ajá algunos puntos clave dentro de esta parábola uno de los puntos clave es lo que conocemos como raíces ajá las raíces de una función cuadrática ¿y qué son las raíces de una función cuadrática? son los puntos donde la parábola corta cruza o choca al eje x entonces para este ejemplo tenemos una raíz que yo le pongo r1 y tenemos esta otra raíz que yo la llamo r2 son los puntos donde mi parábola corta o cruza al eje x en este caso son dos puntos estaríamos hablando de dos raíces ajá la pregunta es ¿se acuerdan cómo se calculan las raíces de una función cuadrática? creo que no ¿cómo se calculan las raíces de una función cuadrática? fórmula general igualando a cero la chicharronera ok correcto todos tienen su razón de verdad en efecto hay dos formas principales de encontrar las raíces de una función cuadrática bueno en realidad son tres si hablamos de que si tenemos la gráfica podemos encontrar las raíces por aproximación ajá si es que la gráfica está bien hecha ¿no? podemos observar los puntos de corte y tratar de escribir las coordenadas de esos dos puntos lo más aproximadas posibles ¿no? pero una manera analítica de obtener las raíces de la función cuadrática es utilizando la fórmula general ajá entonces vamos a ver raíces ok voy a poner un ejemplo tengo la función f de x igual a x cuadrada menos x menos 12 ok entonces tengo mi función de segundo grado f de x igual a x cuadrada menos x menos 12 es una función que si yo la dibujo va a ser una parábola que va a abrir hacia arriba por lo que comentábamos del signo del coeficiente que acompaña a la x cuadrada es positivo es un más 1 ajá entonces va a abrir hacia arriba ok ahora si yo quiero calcular las raíces voy a tomar mi expresión obviamente nada más esta parte que es la que está después del signo igual ok y entonces voy a calcular las raíces una de las formas para calcular las raíces es utilizando la fórmula general todos sabemos que la fórmula general también llamada chicharronera vulgarmente es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac todo dividido entre 2a esta es la expresión que me permite encontrar los dos valores de x que satisfacen una ecuación de segundo grado y entonces para yo poder utilizar esta fórmula yo necesito que mi expresión de entrada esté igualada a 0 entonces x cuadrada menos x menos 12 es igual a 0 la igualo a 0 y también requiero que esté ordenada ok entonces este ordenarla significa que primero está el término con x cuadrada luego está el término con x y luego está el término independiente o como dicen los matemáticos término cuadrático término lineal y término independiente y a partir de que ya está ordenada e igualada a 0 entonces ya puedo determinar los valores de a b y c que voy a utilizar en mi ecuación en mi función mejor dicho de segundo grado aquí la fórmula general entonces a para este caso vale 1 positivo b para este caso vale menos 1 y c para este caso vale menos 12 una vez que ya tengo definido los tres valores de a b y c lo sustituyo en la fórmula general y empiezo a obtener los dos valores de x entonces si a vale 1 b vale menos 1 y c vale menos 12 alguien me puede decir cuáles son los dos valores de x que lo haga este o que ya los tenga ok dice emmanuel menos 3 y 4 ok entonces una vez que yo hago todas las operaciones de la fórmula general entonces de acuerdo a lo que dice emmanuel un valor de x es menos 3 y el otro valor de x es 4 positivo ahí está entonces x1 vale menos 3 y x2 vale 4 después de haber sustituido estos valores en la fórmula general y haber hecho operaciones esos son los valores que que se encuentran ¿no? menos 3 y 4 entonces ya tengo los valores de x pero como les dije hace rato las raíces son puntos es decir son coordenadas si yo tengo dos raíces para la primera raíz voy a tener un valor en x y un valor en y para tener la coordenada de esa raíz 1 y para la coordenada de la raíz 2 pues voy a tener otro valor de x y otro valor de y ajá en este caso para la raíz 1 sería un valor de x 1 y 1 y para la raíz 2 sería un valor de x 2 y 2 nada más para no confundir este valor de x con este otro valor a uno le llamo x 1 y al otro le llamo x 2 entonces lo que acabamos de obtener con la fórmula general son justamente los valores de x 1 y de y 1 y de x 2 perdón nada más nada más hemos obtenido los valores de x x 1 y x 2 pero me faltan los valores de y y y 1 y y 2 y para eso entonces lo único que tengo que hacer es una sustitución de valores por separado voy a sustituir el menos 3 en la función original y el 4 también lo voy a sustituir después en la función original entonces de acuerdo a los cálculos verdad vamos a ver si sustituyo el menos 3 en la función original pues tendríamos que el menos 3 lo elevo al cuadrado me daría 9 positivo luego menos x pero como la x también es negativa se convertiría en más 3 y luego menos 12 eso me da un valor de 0 como bien lo dijo Emanuel entonces aquí cuando x 1 vale menos 3 al sustituirlo en la función y hacer operaciones y 1 vale 0 ok yo el 0 lo escribo de esta forma entonces y 1 vale 0 para el primer caso para el segundo caso cuando x 2 vale 4 y lo sustituyo en la función entonces 4 elevado al cuadrado son 16 y luego menos x es decir menos 4 y luego menos 12 en este caso me da 0 también ok entonces al ser raíces los valores de y les tienen que dar 0 en ambos casos así finalmente entonces podemos decir que las raíces se encuentran en las siguientes coordenadas la raíz 1 está en la coordenada menos 3 coma 0 y la raíz 2 se encuentra en la coordenada 4 coma 0 ahí está entonces si yo graficara esta función si yo graficara esta función entonces sería una función que abre hacia arriba porque ya habíamos determinado eso que abre hacia arriba y que sus raíces se encuentran en menos 3 coma 0 es decir por aquí la raíz 1 y la raíz 2 se encuentra en la coordenada 4 coma 0 ok raíz 1 del lado izquierdo raíz 2 del lado derecho ahí están los puntos donde la gráfica corta al eje x positivo bueno al eje x en realidad ahí está muy bien entonces es una manera de obtener las raíces la otra forma de obtenerlas es factorizando esta expresión si yo recuerdo mis clases de factorización entonces tomo el trinomio igualado a 0 tengo x cuadrada menos x menos 12 igual a 0 recuerdo mis clases de factorización factorización de trinomios en este caso de la forma x cuadrada más bx más c igual a 0 entonces si yo factorizo factorización si yo factorizo este trinomio pues van a ser dos factores ¿verdad? saco raíz del primer término se escribe en ambos factores el signo de en medio se repite en un factor la multiplicación de estos dos signos va en el otro factor y se buscan dos números 1 negativo y 1 positivo que multiplicados me den menos 12 y que sumados o restados me den menos 1 que es el término de en medio entonces ¿cuáles son esos valores? el 4 negativo menos 4 y el 3 positivo menos 4 por 3 son menos 12 y menos 4 más 3 me da menos 1 estoy haciendo la factorización de una manera rápida ajá tratando de no entretenerme con esto nada más haciendo un recordatorio y una vez que ya factorizan entonces lo que hacen simplemente es tomar cada factor para igualarlo a 0 x menos 4 es igual a 0 despejan x entonces el primer valor es 4 x1 vale 4 para este caso y el otro factor también lo igualan a 0 y despejan x entonces el otro valor de x es menos 3 para la factorización no basta con factorizar hay que despejar hay que despejar la x de cada de cada factor entonces aquí el primer valor que obtuve fue un 4 y aquí obtuve un menos 3 aquí fue al revés aquí primero se obtuvo el menos 3 y aquí un 4 no importa el orden en el que aparezcan las los valores de x lo que importa es que sean los mismos valores en magnitud y en signo ok entonces bueno ahí está esa es la situación pueden obtener los valores de x al menos de dos formas diferentes y obviamente ya teniendo los valores de x pues van a obtener los de y sustituyendo cada valor de x en la función original ok bueno ya nada más para cerrar el capítulo de hoy además de obtener en una función cuadrática la orientación y las raíces hay otra cosa que también se obtiene en una función cuadrática que es el vértice el vértice el vértice es un punto también es un punto donde la parábola cambia de sentido es decir si la parábola viene de forma descendiente llega a un punto donde la parábola cambia su sentido y comienza a ascender ajá en este caso de la parábola que abre hacia arriba si fuera una parábola que abre hacia abajo como esta que tengo aquí entonces viene ascendiendo la parábola la curva viene ascendiendo la curva llega a un punto donde cambia el sentido y entonces comienza a bajar a ese punto de cambio o de quiebre de la parábola se le conoce como vértice ok entonces a ojo de buen cubero para esta parábola que hicimos aquí de manera arbitraria nuestro vértice se encontraría en esta parte de abajo se representa con una v una v por lo general mayúscula ajá entonces el vértice es un punto es una coordenada y entonces como tal se tiene que calcular ok se tiene que calcular esa ese vértice ok entonces al ser una coordenada también tiene un valor en x también tiene un valor en y ok entonces vamos a terminar con esta explicación calculando el vértice de una función de segundo grado y para eso voy a retomar pues esta expresión que acabamos de utilizar ¿no? esta función entonces la voy a anotar aquí abajo ok la función es f de x igual a x cuadrada menos x menos 12 ahí está entonces tenemos esta función y tenemos que calcular el vértice un vértice tiene un valor en x y tiene un valor en y para formar la coordenada primero se se halla el valor de x para hallar el valor de x hay una fórmula muy sencilla que es menos b entre 2a menos b entre 2a así es la fórmula ¿de dónde sacó a y de dónde sacó b? pues de la misma manera que los obtuve para la fórmula general ya los habíamos sacado por aquí están aquí arriba b vale menos 1 y a vale 1 entonces haciendo una sustitución de valores tengo que es menos b pero b vale menos 1 entonces se juntan dos negativos y abajo tengo un 2 por a es decir dos por uno porque a vale 1 resolviendo menos por menos da más arriba me queda un 1 y abajo dos por uno es dos entonces x para este caso x vale un medio y nos tenemos que acostumbrar a representar las cosas con fracciones fracciones simplificadas cuando así sea sea necesario ¿no? entonces bueno ahí está ya tenemos el valor de x de este el vértice pero nos falta el valor de y para el valor de y al igual que con las raíces lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor de x en la función original es decir este medio lo sustituimos en la función original y con eso encontraríamos el valor de y la pregunta es entonces ¿cuánto vale y? la función es x cuadrada menos x menos 12 y si sustituimos el un medio en la función ¿cuánto valdría y? ¿alguien tiene alguna sugerencia? sustituimos el un medio en la función que es x cuadrada menos x menos 12 ¿cuánto nos daría el valor de y? ¿en fracción o en o en entero? depende de el cálculo ¿vale ? ¿vale ? o en o en o en Ok, dice Francisco Javier, menos 49 cuartos. Ok, perfecto, está correcto, sí, menos 49 cuartos. Entonces, para aquellos que están haciendo el ejercicio, el valor de Y les tiene que dar menos 49 cuartos. Si yo tuviera que expresar el vértice en coordenada, como debe de ser, entonces la coordenada del vértice es un medio, porque primero va el valor de X, coma menos 49 cuartos. Ok, a lo mejor una coordenada en fracción quizá no es tan fácil como de apreciar la ubicación del punto, pero ya pasándolo a decimal, pues ya hay una apreciación un poquito más clara, ¿no? Un medio sabemos que es 0.5 y menos 49 cuartos. Nos da, este, menos 12.25. Ajá, entonces, bueno, ya con el valor en decimal, pues ya tenemos un poquito de apreciación de dónde está la ubicación de ese vértice en este caso. Ok, entonces básicamente es así el asunto, ¿verdad? Con las funciones, en este caso vimos un poco de funciones lineales y un poco de funciones cuadráticas, porque son las más conocidas, las más utilizadas, quizá las más presentes en nuestra vida cotidiana, no son los únicos tipos de funciones, pero bueno, es importante ir recordando algunas características y así vamos a seguir avanzando. Ahorita todo está bonito y todo está padre, porque solamente tenemos una variable independiente y una variable dependiente. Ajá, normalmente tenemos, este, a x dependiendo, o mejor dicho, a y dependiendo de x, ¿no? O y dependiendo de alguna otra variable, que por lo general es x, pero puede ser otra, ¿no? Pero nuestro curso realmente está orientado a funciones que tienen varias variables independientes. Ajá, entonces, este, tenemos por ejemplo, por ejemplo, y igual a 3x menos 2 r por citar un ejemplo, ajá, esta es una función que tiene dos variables, la x y la r, dos variables independientes y una variable que depende de estas dos. y entonces, la gráfica y el análisis de este tipo de funciones es más complejo porque para, por el simple hecho de hacer una gráfica de una función de esta naturaleza, este, vamos a utilizar un sistema de tres, de tres dimensiones, entonces vamos a tener un eje x, un eje y y un tercer eje que en este caso de esta función que les acabo de poner sería el eje r. y entonces hacer una gráfica de esa, de esa índole pues requiere, requiere mucha complejidad a tal grado de que para hacer la gráfica vamos a tener que trabajarlo en algún software computacional como GeoGebra o algún otro, ya les platicaré este, los pormenores de esa situación, ok, en los próximos, en las próximas horas. ¿Va? Bueno, seguiremos trabajando con esto, vamos a pasar lista, ahora sí, después de dos horas que mi computadora ya hibernó y se puso rebelde, pues bueno, este, vamos a, a pasar lista para poder cerrar este capítulo, ok, voy a...